Salí de Monción Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció con el picoteado Canto esta merengue con el corazón Canto esta merengue con el corazón Todo el mundo sabe que soy de Monción Todo el mundo sabe que soy de Monción Pero bueno, ajúntate padre Música Alfonso Collado y también Arsenio Alfonso Collado y también Arsenio Todo el mundo sabe que somos moncioneros Todo el mundo sabe que somos moncioneros Música Toca Corrión, toca Salí de Monción Al pueblo de Mau Salí de Monción Al pueblo de Mau Y me amaneció con el picoteado Y me amaneció Con el picoteado Música 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 Gracias por ver el video